Hola chicas, bienvenidas a nuestro canal, hoy te comparto como realizar este hermoso y fácil peinadito, así que quédate y comenzamos Vamos a iniciar con nuestras divisiones, vamos a realizar una división a mitad de cabecita, la vamos a llevar de oreja a oreja A los laterales haremos una división de dos dedos de grosor, en la parte de en medio formaremos un triángulo y sostenemos con una liguita provisional En nuestra primera división vamos a realizar una trenza holandesa, recuerda que esta trenza se va tejiendo por la parte de abajo y solo vamos a alimentar de un lado Es importante tomar alimentos muy delgados para que nos quede muy bonita y perfecta, recuerda ajustar muy bien para que nos quede pegada la trenza Y así lo llevamos hasta el final ¡Suscríbete al canal! Así nos quedará ambas trenzas, ahora vamos a trabajar el cabello que nos quedó en la parte de en medio, soltaremos el cabello, debemos de peinar muy bien Y sacaremos un mechoncito de esta forma Lo debemos de acomodar muy bien, recuerda utilizar peine y amarramos con liguitas de colores Yo iré combinando los colores pero tú puedes poner los colores que más te gusten Sacaremos un segundo mechoncito de esta forma, debemos de peinar muy bien Y debes de tomar en cuenta que debemos de unir el primer mechoncito a la segunda coletita que hicimos Repetimos el mismo procedimiento Sacaremos otro mechoncito, lo amarramos con liguita y debemos de unir ambos mechones Recuerda que es el mismo procedimiento que tenemos que llevar hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así nos quedará, ya ves como se ve de bonito Ahora vamos a unir ambas trenzas hacia el mechon Amarramos con otra liguita y esa coletita la llevamos a la coleta y amarramos con una liga resistente Así nos quedará nuestro peinadito En la coleta he sacado un mechoncito y he girado en la coleta para que no se vea la liga Este peinadito tú lo puedes decorar a tu gusto, yo voy a decorar así Mis hermosas, así terminamos nuestro peinadito el día de hoy Recuerda que te encuentras aquí en el canal de Viriyuemon Ayúdanos a compartir este video, no olvides dejar tu comentario y tu like Para nosotros es muy importante También te invito a que me sigas por mis redes sociales Y también te suscribas a mi canal Trenzan Lamba Muchas gracias mis hermosas, nos vemos la próxima semana ¡Gracias!